Gracias, bienvenido a todo el mundo. Gracias. Tu amigo de siempre, por primera vez en el concierto virtual. Tu amigo de siempre, Raulito Corazón. Con todo cariño para todos ustedes, espero que les guste esto. Y esto dice así. El único y original Raulito Corazón. Raulito Corazón Pero soy tan pobre, en vivo cariño. Jamás he llorado, jamás he subido como he llorado por tu cariño. Por ese amor querido. Dice. Si tú quiera abrazar tu amor, con cariño. Pero soy tan pobre, en vivo cariño. Jamás he llorado, jamás he subido como he llorado por tu cariño. No te creas lo importante, apenas tienes 15 años. No te creas lo importante, apenas tienes 15 años. ¡Solo 15 años, mi amor! Quedamos en el camino, todos llenos de sorpresa. ¡Eso sí! ¡Así, así, así, así! Soy con una abecina, llevo en busca de cariño. ¡Eso dice! Soy con una abecina, llevo en busca de cariño. Si rogar es mi destino, hay que enferme, hay que enferme, hay que enferme. Si rogar es mi destino, hay que enferme, hay que enferme. ¡Eso! 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 Para todas las quinceañeras que van probando corazones. ¡Así, así, así! Para mis grandes amigos que van compartiendo esta transmisión en vivo, las redes sociales, como las bolas. ¡Eso! ¡Así, así, así! Siempre en las manos de Luis Morales, Raulito Corazón. No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? No me caso con tu hermana porque no me da la gana que me manden a la gana. ¡Eso no! ¡Eso no, eso no, Raulito! Que se case, que se case, que se case con cualquiera. Le gusta bailar por nuestra vuelta hasta tierra. Y en las orillas perdón de tus manos. ¡Eso! La familia de Ramírez, ¿cómo lo dice? ¡Eso! Yo tengo otra cholita, pero es muy caprichosa. ¡Eso! Le gusta bailar por nuestra vuelta. Hasta quiere rehusar wikiki en las orillas del río Rima. ¡Esa cholita, cómo lo goza! ¡Ay, ay, ay, ay! Señoral, señoral, cuñadito sacó largo. ¡Eso sí! ¡Así es, Raulito! ¡Si no se va! ¡Otra letrada! Yo tengo otra cholita, pero es muy caprichosa. ¡Esa caprichosa! Le gusta bailar por nuestra vuelta hasta quiere rehusar wikiki en las orillas del río Rima. ¡Los amigos de Inquisibi lo dicen! ¡Lo bailamos! ¡Lo cantamos! ¡En la noche! ¡Más tarde pa' poco saldo! ¡Para mi gente de La Paz, Cochabamba, morudo! ¡Muchas gracias! ¡Mierda el sentido y el directo! ¿A dónde te vas a ir? ¡Así! ¿A dónde te vas a ir? ¿Cómo dicen? Desde la vida, mía Tienes que ser raro Desde la vida, mía Tienes que ser raro Desde la vida, mía Tienes que ser raro Tienes que ser raro Tienes que ser raro Tienes que ser raro ¿A dónde vas, palomita? Entre tú y yo ¡Hay mucho amor! Eso! Nos vamos, pasamos, bailando, gozando, bailando, gozando ¡Por todo Bolivia! Eso sí, eso sí Volando, volando, eso Corre corriendo, volando, volando ¿Cómo dicen? Del cerro más elevado, adiós, que vuelve a decir Del cerro más elevado, adiós, que vuelve a decir Adiós, que vuelve a decir ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Todo listo, corazón! ¡Todo listo, corazón! ¡Y las Cholitas hermosas! ¡Siempre en la mano de Lumi Morales! ¡Estudio RM Producciones, es Bolivia! ¡Ay, Rosa, 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 Espinosa! ¡Ay, Rosa, 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 Espinosa! ¡Así! ¡Esas tus espinas dicen que me vaya! ¡Esas tus espinas dicen que me vaya! ¡Dicen que me vaya! Dices que me amas, dices que me quieres ¡Pórtate bonito, mi amor! ¡Si no, mejor! ¡Vamos, Rosa, 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 Ramírez! ¡Los familia Morales! ize ¡Ay,my Corazón! ¡Y alma, Escorazón! ¡Ay, mi Corazón! ¡Y alma, Escorazón! De tanto sufrimiento quiere estragón nomás Quiere estragón nomás Cualquiera es lo baila, lo goza, lo goza, así, 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 así Raulito Corazón Y su parco musical, Luz y Morales Para todo Bolivia Con zapaterro quieres casarte, con zapaterro no puede ser El zapaterro sabe tener apura chatuela, su mujer, apura martiga, su mujer Con zapaterro quieres casarte, con un hierro no puede ser El zapaterro sabe tener apura barrona, su mujer, apura dinamita, su mujer Con zapatero, con ese minero No puede ser, no puede ser El zapaterro sabe tener apura palanca, su mujer, apura palanca, su mujer, con policía quieres casarte, con policía, no puede ser El policía quiere tener apura patata, su mujer, su mujer, apura patata, su mujer El doctor no puede ser el doctor Ya se ven, pincha que pincha el suyo Pincha que pincha el suyo Con Chacarrero quieres casarte Con Chacarrero no puede ser El Chacarrero sabe tener Siembra que siembra el suyo Siembra que siembra el suyo ¡Sí! Ya lo sabes, Cholita Lina Los zapateros Los choferes ¡Eso! Con Panadero quieres casarte Con Panadero no puede ser El Panadero no lo tenés Cacho y Cacho a su mujer Cacho y Cacho a su mujer Con Boxeador quieres casarte Con Boxeador no puede ser El Boxeador no lo tenés ¡Ojito verde! ¡Ojito verde! ¡Ojito verde a su mujer! ¡Así! ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo gozan? ¡Zapatito! 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 Estoy muy triste en la vida, ahora ya me distinto, ay, dami Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el néctar del olvido Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el néctar del olvido Como lo vean la familia Masalere, la gente de Corquí, eso, ahí te enseñamos el Chispón de Grande, Centro Minero A los buenos amigos también de Patacabaya, La Huachaca, Chica Chica Transmigiendo en vivo y en directo, Local Condorito, gracias a todos Quinto Condorito, señora, mañana sonido villano, eso Desde mi joven en la vida, amada con el alma, ay, dami Así, desde mi joven en la vida, amada con el alma, ay, dami Eso, tantas mentiras, tantas traiciones, he tenido, ahora no quiero amar a nadie en la vida Trabajajajajajajajaja, rompito, al rato, ay, dami Tú nomás sabes, el dolor, el dolor te estoy llevando, aquí dentro de mi peón. ¡Eso sí! El dorcito, ay rango, tú nomás sabes, el dolor, el dolor te estoy llevando, aquí dentro de mi peón. ¡Eso! ¡Ay guayampito! ¡Sí, sí! ¡Va a bailar, solitas, solitas! ¡Para el público maravilloso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Sonido villano! ¡Ay, no, una fiesta me había tomado, hasta las patas me había tomado! ¡¿Cómo dices? ¡Ay, no, una fiesta me había cañado, hasta las patas me había tomado! ¡Eso! ¡Chichina! 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 ¡Ay, me borro, me había tomado! ¡Eso! ¡Están, están, están diciendo! ¡Están, están diciendo! ¡Aguante, chuño, maravilloso! ¡Eso! ¡Agua de chuño y estomado, Raulito! ¡Al ser borracho, al ser borracho! ¡Así es, Raulito! ¡Eso! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Concierto virtual! ¡Sí lo hacemos! ¡En vivo y en vivo! ¡Aguanta, amigos de las redes sociales! ¡En Olivo, Bolivia! ¡En una fiesta me había tomado, hasta las patas me había tomado! ¿Por qué? ¡En una fiesta me había cañado, hasta las patas me había tomado! ¡Díselo, Raulito! ¡En una fiesta me había tomado, hasta las patas me había tomado! ¡En una fiesta me había tomado, hasta las patas me había tomado, hasta las patas me había tomado! ¡En una fiesta me había tomado, hasta las patas me había tomado! ¡En una fiesta me había tomado! ¡En una fiesta me había tomado, hasta las patas me había tomado! ¡Eso! ¡Siempre renovados! ¡Más que nunca es el 20.21! ¡Hey! ¡Eso! ¡En la mano de Lumi Morales! ¡Oh! ¡Hey! ¡Eso! Y este es pasito, 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 pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás, ¡Como lo bailan, como lo gozan las lindas Cholitas! ¡Con rabolito corazón! ¡Hey! ¡Wow! ¡Eso! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Concierto virtual! ¡Desde Bruna Bolivia! La ruta blanca, tiene en sus hojas, en sus destinos y siempre va a caer, hace lo mismo, ahí va el chorina, tus acciones no se llorar, tus acciones no se llorar, Ayer te he visto, como una rosa, por tu hermosura, que no pude, ahora te veo, como una y otra, por la lesura te dejaré, por la lesura te dejaré. ¡Como lo dice! ¡Y esa rosita! ¡Esa palomita! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ARDM Producciones, ARDM Producciones, Arriba Bolivia. ¡Y eso! ¡Que se acabe! 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 Que se acabe, que se acabe, que se acabe Esta pena que yo pienso que se acabe, que se acabe Tanta pena que yo pienso que para ti Tanta pena que yo acabo, con marcharme se acabará Con marcharme se acabará Eso sí, que se acabe este amor Que se acabe las penas Raulito corazón Así lo hacemos, con sentimientos Y eso sí Los amigos de Zabaya, Toledo, Cogero, Cogero Los amigos de Inisibi Y eso sí, chicos de grande Cogero Mosa Y eso sí Se acaba, se acaba, se acaba Ya nos vamos, ya nos vamos Muchas gracias Que van Con grandes amigos de las redes sociales Que van compartiendo Esta televisión en vivo De Raulito corazón Lumi Morales Gracias Eso sí Con este marido para la familia Marsana Para la familia Copa Y eso sí Bueno señores Siempre agradecidos Al estudio de las producciones GRM Eso sí En Olor Bolivia Bueno Sigue, sigue La llapita Para mi lindo público maravilloso En casita Transmitiendo en vivo Y esto suena Así mi amor Y esto suena 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 Muchas gracias a la linda gente que está presente, viéndonos en la televisión en vivo. Siempre agradeciendo a los grandes amigos de las redes sociales, a la familia Rafire, a la familia Contori, a la familia Morales, más unidos que nunca. Y eso, para esa chorita bonita que nos mira, y eso para nuestros grandes amigos de transporte pesado. Que trabaja por un día mejor, y eso sí, el 27 de julio, y eso, para los amigos de Chayapata. ¡Wari! Sentirte abajo, caractazay, a mi muchacha a mi caractazay, con unas chachas, caractazay, con unas guainas, caractazay. ¡Así! Sentirte abajo, caractazay, a mi muchacha a mi caractazay, con unas chachas, caractazay. ¡Cunas guainas, caractazay! ¡Eso! ¡Cómo lo bailamos, cómo lo gozamos, así como ustedes, en casita! ¡Esto es, transición en vivo y en directo! ¡Gracias! ¡La aprobación! ¡Raulito Corazón! ¡Y su palco musical, Lumi Morales! ¡Y su palco emotional, take 이건! ¡La aprobación! ¡Cunas guainas, caractazay! ¡La aprobación! ¡Cunas guainas, caractazay! ¡Quieres off! Como Lobosa, Nemosa, Villanueva Ahí lo tenemos también de Chillonquiani, Atocanagiri, Coskiri Chicote Grande, Centro Quineros, Calullo Eso sí, eso sí En allá solteros, en allá solteros No estás yo añame y carrasco En allá solteros, en allá solteros No estás yo añame y carrasco En allá solteros, en allá solteros Con gananame Eso sí Para las mujeres más enamoradas Eso sí Que es la emisión de 2021 Este año más renovado que nunca Eso sí Naya soltero, en allá solteras Juntas yo añame y carrasco Tachos y sinza y no sos y sinza Con gananame Naya soltero, en allá solteras Juntas yo añame y carrasco Tachos y sinza y no sos y sinza con apuñan y eso, como dicen mis grandes amigos de Patacabaya, de La Huachaca, Sica Sica, Panduro, Belén, Caracollo y toda la gente de Oruro, Bolivia, eso sí, eso sí, ya nos hemos ganado, nadie hemos perdido, hemos terminado, con todo el caramba, hay que jugar en el calzay, y gane en fiestas, hay, tu que ya gusta no hay, suma a ver, 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 Enamorados, así como yo, así como tú ¡Vamos! ¡Mes de puta vez! ¡Sarjañán, sarjañán, sarjañán, cachacullaquita! ¡Saludíselo! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Gracias, siempre agradecer al local cotorizo De todo corazón, gracias ¡Eso sí! ¡Eso sí! De Don Quinto Cotori Y señora local Cotorito En Obrero, Bolivia, no te equivoques ¡Eso! ¡Muchas gracias! Tu grupo Raulito Corazón De Luby Morales En la presencia de Estudio BDM Producciones ¡Eso! ¡Solido Villano! ¡Muchas gracias! ¡Eso sí! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Muchas gracias! Siempre agradeciendo a los grandes amigos de las redes sociales Que están presentes, viéndonos, compartiendo, transmitiendo en vivo y en directo ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Permiso! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!